que gusto saludarles amigos de nueva cuenta en este nuevo video aquí a través de Fútbol con Cerebro eh donde tenemos información relacionada a refuerzos del Guadalajara refuerzos para Chivas y que pueden anunciarse puede ya visitarse en las próximas horas vamos a hablar sobre Roberto Alvarado el Piojo jugador que hoy se ha despedido en cancha del cuadro de Cruz Azul y de qué forma lo hizo ya lo vamos a ver eh con la invitación por supuesto de que se quedan hasta el final de este video vamos a platicar cómo está eh esta situación la negociación con Roberto Carlos Alvarado y el tema de de Uriel Antuna ha habido algunas cuestiones que lo han demorado yo no creo que esté en riesgo eh pero se ha demorado por cuestiones que algunas ya las conocen pero les vamos a platicar y a y a recordar y a repasar por supuesto en este video agradecerles desde luego a todos ustedes que nos acompañan que nos dejan sus comentarios que nos dejan sus likes que comparten este contenido que se han suscrito y los que no lo han hecho que esperan amigos ayúdenos a crecer esta comunidad de fútbol con cerebro haciendo clic en eh suscribirse por aquí abajo sale y desde luego también activen las notificaciones dando clic en la campanita muchas muchas gracias a todos quédense hasta el final de este video estamos aquí en fútbol con cerebro en fútbol con cerebro con hoy se ha despedido Roberto Carlos Alvarado con el conjunto de Cruz Azul como se despidió lo hizo con un gol de hecho marcó gol en el resultado en el partido amistoso que sostuvo el conjunto de la máquina ante el cuadro de Pachuca en duelo celebrado en la cancha del estadio Hidalgo Cruz Azul gana por marcador de tres tantos contra dos en un duelo pactado a cuatro tiempos de 30 minutos y en donde el piojo Alvarado marcó gol, este es el tanto que marcó el futbolista de la máquina y de este modo se despide porque por lo menos de aquí a la próxima semana o al inicio de la siguiente semana ya no habrá partidos amistosos seguramente los jugadores quedan libres ya para pasar las fiestas navideñas del 24 y del 25 de noviembre seguramente reportará con el equipo para algunas cuestiones en días posteriores pero difícilmente ya podré estar en otro partido amistoso donde el cuadro de Cruz Azul también está en la búsqueda de su punto más alto en lo futbolístico previo al arranque de este torneo según nos comentaba gente que conoce bien la negociación con Roberto Alvarado está prácticamente cerrado el tema ya decíamos eran cuestiones de detalles en la parte económica mínimas en cuanto a los premios en cuanto a bonificaciones el sueldo está prácticamente acordado con la empresa que representa a Roberto Alvarado que es Promofood lo que ha demorado un poco este tema adivinen Uriel Antuna Antuna todavía hasta hace un par de horas según preguntábamos estaba negociando cuestiones económicas todo con Antuna tiene que ver con la parte económica que parte en concreto esa negociación en la que habitualmente un equipo le paga a un jugador su porcentaje al cambiar de equipo habitualmente es una prima de cerca del 10% que va desde el total del costo del futbolista para la bolsa del jugador de manera directa en este caso como es un trueque la gente de Cruzuelo argumenta que no hay necesariamente que pagar esa prima Antuna y su apoderado dicen que sí va todo apunta a que se va a resolver pero todavía están negociando esa parte el porcentaje que cantidad por ello se ha demorado amigos esta negociación ya habíamos hablado en otros videos de que la gente que lleva los destinos en la representación de Uriel Antuna es gente que sabe negociar en la parte económica que son muy duros que son muy bravos para negociar todas esas cuestiones y por ese motivo no se ha podido cerrar lo de Uriel Antuna al conjunto de Cruz Azul para que a su vez se abra la puerta en automático y pueda el Piojo Alvarado llegar al conjunto de Chivas se prevé que para a más tardar mediados de la próxima semana ya pudiera reportarse me parece que también eso no le beneficia a Guadalajara no le ayuda a Chivas en nada tener a sus refuerzos ya prácticamente sobre la hora no se descarta inclusive que sea hasta el partido ante Necaxa cuando Roberto Alvarado se sume a la disciplina del conjunto tapatío por este tipo de cuestiones lo que se está retrasando el tema de la llegada de Uriel Antuna al conjunto de Cruz Azul y no es para menos porque también hoy justamente el diario récord reportaba esta cierta especie de fricción entre Marcelo Michele Año y Ricardo Peláez debido a que los refuerzos no llegan pasa el tiempo pasan los días pasan las semanas la pretemporada ya está totalmente encauzada hacia la recta final ya estamos prácticamente con la fiesta navideña encima y Chivas no ha podido cerrar ningún refuerzo para el primer equipo está Paolo Irizar que ese según lo que en Chivas dicen es para tapatío veremos si después le alcanza para el objetivo que ellos a final de cuenta pretenden que es nutrir al equipo al primer equipo de futbolistas de calidad de futbolistas que le puedan ayudar en la búsqueda de encontrar atacantes que tengan el olfato de gol fino y que tengan la posibilidad de incorporarse de inmediato para resolver esa problemática que atraviesa hoy por hoy el equipo pero no es para menos la gestión de Ricardo Peláez lo sabemos son como chivo en cristalería no han podido resolver nada no han podido resolver la problemática del lateral derecho se les cayó lo de Francisco Sebastián Córdoba no han podido resolver lo de Antuna y su pase la cuestión económica en fin ahora se habla también de la eventual llegada de Jürgen Damm que sería me parece un retroceso importante para Chivas en fin no es para menos no es para menos no han podido cerrar un solo refuerzo y por eso hay inconformidad hay molestia hay esta pues discrepancia digamoslo así entre cuerpo técnico y directiva ojalá que en los próximos días en las próximas horas esta cuestión pueda resolverse y desde luego no hay mejor forma de que esto sane cerrando refuerzos que es lo que Chivas hoy por hoy necesita pasan los días pasan las horas y Ricardo Peláez nada de nada ojalá insisto que en las próximas horas este tema se resuelva mientras tanto amigos agradecerles a todos ustedes sus likes agradecerles su compañía agradecerles sus comentarios que hayan llegado hasta esta parte del video y bueno pues a esperar ya veíamos el adiós la forma en que se despide Roberto Alvarado veremos si ya en las próximas horas se define esta situación gracias amigos también por suscribirse suscríbanse síganse suscribiendo ayúdenos a crecer aquí en Fútbol Concer pero pásenla bien que tengan un extraordinario día y gracias por quedarse con nosotros hasta la próxima Chau 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 Chau